Todo el mundo necesita un beso, todo el mundo necesita eso. Hola, hola, somos tu agrupación You Ladies de la Ciudad de Puebla y Queremos hacerte la cordial invitación hoy, hoy 9 de diciembre en Playa Miami a las 10 de la noche. No te lo puedes perder. Te saludo a tu agrupación You Ladies de la Ciudad de Puebla y Quil.